Un segundo lugar en la categoría escolar y tercero en la juvenil en este último nivel. Posición sin precedente en la historia de los grupos escolares para los esgrimistas y de la Perla del Sur. Evidencian el crecimiento de este deporte, pese a las limitaciones de recursos y los dos años sin competir por la COVID-19, lo cual motiva a atletas y internadores. Muy contenta porque nunca me lo esperaba y me esforcé mucho para tener esa medalla. Estamos inmenso en la confección ya y listos para la discusión de los planes de entrenamiento en área de un buen resultado de este curso 2023. Trabajar de estar entre los tres primeros y ver qué pasa, si ya podemos alcanzar ese primer lugar ya que tanto hemos estado ahí cerquita de él y no lo hemos podido alcanzar. El resultado alcanzado por los atletas sin fogueros en los juegos escolares ha calado de tal manera en los estudiantes de la IDI sin fogueras, que hasta los que no confusaron como este esgrimista están pensando en los venideros compromisos. En el año anterior no fui por dificultades que tuve esta técnica y esta vez pienso superar todas esas dificultades que tengo. Vengo con mi mente clara que mi único objetivo aquí en Egrima es cober una medalla de oro. A fuerza de voluntad y coraje de los atletas sin fogueros representantes del penúltimo territorio del país en extensión territorial, densidad poblacional e instalaciones deportivas, se ganaron la sede de la inauguración oficial de la 59ª edición de los juegos escolares en 2023, lo cual engendra compromiso y entrega para atletas y entrenadores. Deportivo, Primitivo González, Notizurro.